hola a todos buenos días bueno pues hoy hemos ido a dar un paseíto por el mercadillo de mi ciudad os voy a dejar con este vídeo porque se oye todo el mercadillo entonces solamente deciros que si os gusta hay que comprar algo Javier y que mi nombre es Lola y este canal pues chicas comenzamos ya lo estáis viendo nos vemos y así ya sabemos lo que elegimos a ver si quieres todo el saco 10 euros te ahorra otro euro más con garantía y si no te gusta oa que mal se ve no son papeles de este barato el problema que tiene ahora es que no puedes aparcar oye esto de esto de flowers esto que es y a que huele esto a que huele todo esto claro me compras dinero de la última hora por ahí la semana que viene me traigo unos pantalones a ver si lo me damos la mano le doy algo tú vale a ver ya viene para vivir ya ya viene para vivir no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en Italia, dice hecho en Italia pues parece y luego pone sin que y me ha dicho en la etiqueta nos pone Made in Italy veis Made in Italy, bueno, es en el mercadillo pues hay muchas cositas de estas, luego veremos que tal lava y tal, yo tengo consignas que la verdad pues que van bien no hay forma por más que regateas no hay forma de que te bajen en un péntimo la cosa se ve que está mal no, lo siguiente pero vamos a ver, hay que ayudar un poquito a la economía del país porque si no vamos no fue muy cara, yo sé que esta en otro tiempo la podía haber conseguido algo más barata, pero ahora mismo es imposible a mi me costó, lo voy a decir 14 euros, vale 14, vamos a ver, para ser de mercadillo, pues no es ni barata, tampoco es cara pero por ejemplo a lo mejor pues este en cualquier otro sitio, pues por 20 euros pero vamos que para ser de mercadillo de 8 a 10 euros antes no la podían haber dado tranquilamente tranquilamente, vale pero bueno, 14 euros tampoco me pareció muy caro y estando la situación como está tampoco se le puede apretar más a la cosa tenemos que, bueno pues ya sabéis que no nos queda otra y no sé debemos pienso yo, ¿no? ayudar un poquito a subir la economía del país siempre y cuando podamos luego compré este que me encantó este lo habéis visto en uno de los puestos que es como un vestidito una camisola yo me la compré para ponérmela por encima del bañador o del bikini para cuando baje a la piscina o a no sé a la playa o algo así ¿lo veis? me hizo mucha gracia porque me encanta Minimiki lo tiene por los dos sitios no lo tiene solamente como por uno como muchos que solamente lo llevan por una cara lo llevan por las dos y pues la verdad es que me gustó también era talla única aquí se ve como mucho más grande ¿no? de lo que es y luego pues lo vais a ver que una vez puesto y nos pone lo mismo aquí nos pone nada más que Made in Italy ¿veis? y bueno pues no vemos nada más de etiqueta ninguna en fin a ver ¿qué pensáis que me pudo costar a mí este esta camisolita que a mí me parece súper mola bueno pues os lo voy a decir esto me costó a mí 10 euritos 10 vamos a ver yo soy de regatear ¿eh? porque me gusta ir a los sitios y regatear chicas es que me gusta no puedo evitarlo pero yo os digo que es imposible me lo me dijo 10 euros y me dijo que es que me había quitado 2 pero vamos que desde un inicio me dijo que eran 10 euros y no me dijo 12 y te y te y te bueno como mucho te quito 2 no 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 desde el momento eran 10 y siguieron siendo 10 es decir que nada de nada ¿está mal? pues mira yo creo que no creo que esta es tipo camiseta tipo poliéster que creo que va a lavar estupendamente y sobre todo es muy fresquito me lo he probado para haceros la foto y resulta que es bastante fresquito chicas y además esto no va a necesitar ni plancha esto se estira bien se lava una lavadita y creo que va a quedar fenomenal ¿vale? tiene el pesito con la caída y tal no va a hacer falta que es lo ideal para el verano ni plancha no lo ponemos para bajar a la piscina para ir a la playa si queremos para estar frejitas por casa bueno pues ya está me gustó porque ya os digo yo Mickey Minnie allí donde está allí que voy yo y me lo llevé entonces os he enseñado también el puesto donde me lo compré que lo habéis visto ¿vale? y luego pues fui a otros puestos pero donde compré es donde os he enseñado tanto que hay de de bisutería que hay tanto de a ver si lo digo yo de era todo de de plata de golfi y de ahí de acero ¿eh? era acero y el hombre se empeñaba que era acero quirúrgico y que eso no da absolutamente ninguna lejía que era imposible pues compré este que es una monada me lo he puesto también con el me lo habéis puesto que me lo he puesto para que lo veáis como queda puesto con la camiseta rosa que me compré de los volantitos la primera que os he enseñado ¿ves? es muy es una cadenita que queda al cuello muy bonita y me decía que esto que era a mí me hace mucha gracia cuando voy porque que cambiaba de color que daba muchos ¿veis? porque es de Murano ya lo sé chicas es de Murano ya lo sabéis esto es Murano Murano puro y a mí me hace mucha gracia que dicen esas cosas o sea Murano no es esto está tallado de una determinada manera me imagino que será un cristal Pismap Morena aquí por detrás le han puesto para bueno pues está bien rematadito o sea que no está bien rematado y bueno con su cadenita y tal bueno seguramente ya sé quién se lo va a quedar seguramente me lo habéis puesto a la vez una vez vamos la vez esta que os voy a poner la foto y ya está porque esta ya mi hija en cuanto vio que brillaba es una raca pues ya sabemos quién se lo va a quedar prácticamente segura bueno y luego ¿qué más me compré? pues estos pendientizos que son muy monos estos pendientes ¿veis? van eso los enseño así os los voy a poner aquí quizás para que lo veáis mejor que van aquí para poner aquí alrededor así queda aquí en la oreja y la verdad es que quedan bonitos bueno ahí pone que es golfi pero yo creo que esto de golfi me lo podían haber puesto en cualquier otro sitio eso sí me dijo que ah bueno no os he dicho lo que me costó esto lo que me costó el corazoncito el corazoncito me costó 10 euros este corazón con esta cadenita y tal fueron 10 euros ¿vale? costaba pues casi todo igual os enseño que había un montón de esos eran 10 euros los pendientes eran pues prácticamente todos a 5 euros 5 euros yo os lo he dicho ya lo he dicho que luego no os voy a enseñar los pendientes a ver los estoy poniendo aquí para que lo podáis ver mejor el contraste con el blanco ¿vale? los pendientes no eran muy grandes los que tenía porque los 5 euros que nos van a dar y entonces para que los veáis aquí veis estos son los pendientes ¿vale? ahí que los veáis bien son así como de piedrecinas diríamos de colores lleva de todo lleva verde de mayor a menor en rojo en verde en burdeos unos brillan otros más otros menos y estos son los que van haciendo aquí así una formita que ya algún día me los pondré para que me los veáis puestos son monejos los demás eran muy no se los veía yo demasiado pequeñitos y yo tengo esos de botoncito y tal tengo muchos yo estos normalmente los compro porque los suelo usar para para bajar a la piscina chicas yo con pendientes en la piscina que consiga me gusta y con los labios pintados también me hidrata y me gusta entonces pues compré estos que pone que es Wolfie pero vamos que yo de Wolfie el Wolfie blanco no ha sido nunca ha sido dorado vamos que lo podrían haber puesto en cualquier otro sitio será de acero eso sí como lo podemos cambiar que ya me dijo me lo puedes cambiar cuando quieras porque yo estoy aquí estoy aquí todas las semanas pues muy bien esto se lo compré al que habéis visto el puesto tan grande que tenía y de bolsos y de todo bueno y ya para acabar os voy a enseñar las gafas que me compré las gafas de sol que me compré que son estas ¿veis? me gustaron después de mucho 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 pues las voy a probar para que me la veáis y esto yo no sé para dónde yo creo que esto se lo voy a quitar chicas porque es que si no no me vais a ver nada no me vais a ver nada a ver que lo corto bueno pues estas son las gafas de sol a ver que tal me quedan la verdad es que van fenomenal ahora que son estas son las gafitas de sol ¿veis? como vamos a ir con mascarilla pues tampoco tengo crece pero si nos quita mucho sobre todo de la parte de aquí de fruncir mucho el ceño tiene está muy bien para los ojos para proteger sobre todo yo tengo el ojo claro me llora muchísimo los tengo muy delicados los ojos tengo que tener mucho cuidado y siempre voy con gafas de sol y bueno pues la verdad es que están bastante bien y bueno están lo pone igualmente que luego ya veremos a ver pero hasta esta ya sabemos por la comunidad económica guarda el tipo que tiene que tener de cristal para no dañar el ojo y son de City Vision UV protección UV tienen y son de City Vision están aquí dentro nos viene ¿veis? a ver si lo saco el este para decirnos UV protección y toda la protección que nos tiene viene tan pequeño esto es para mirarlo con lupa no creo que ya lo pueda ver pero bueno viene igual por la comunidad económica que no lo quiero que tarde porque si no luego nos viene pues que para lo que cuesta la gafa como yo digo además nos viene pero bueno muchas veces ya lo utilizo igual incluso para nadar que no me esté dando los ojos en la cara o para bajar la piscina un rato o tal porque yo solo no lo tomo entonces más que nada es por lo que me puedan ir dando de sol y tal o sea que no no es una cosa a ver que es lo que pone aquí nos pone aquí es de City Vision chicas y tiene protección UV y está por la comunidad económica o sea que está regulada nos dice y bueno pues estas son mi gafas de sol que me costaron 5 euritos no está nada mal por 5 euros no creo que son cristal pero vamos no creo que tampoco yo me compro otras en el mercadillo algunas veces y la verdad es que yo veo muy bien con ellas veo que lo primero es que veo bien no es demasiado oscura y luego me quita bastante porque ahora mismo aquí hay sol y me quita bastante con lo cual creo que son bastante buenas no me quedan mal bueno pues es el tipo de gafas que a mí me gusta de pasta amplia y tal muy bien pues esta fue las gafas que me compré que me costaron y me dieron su fundita por 5 euritos bueno pues estas fueron mis compras del mercadillo chicas no compré nada más si compré pero no compré de ropa ni compré encurtidos aceitunas de todo esto y luego fruta y verdura lo que pasa que claro tampoco puedo ni pude sacaros mucho ni pude estar un ratito porque es tenía que comprar fruta tenía que comprar que os digo las cositas de la casa pero aproveché y me hice unas compritas que creo que no están nada mal y bueno pues este es el vídeo que yo os quería enseñar la vueltecita que yo os quería dar por el mercadillo de aquí de mi ciudad de que os vierais un poquito lo que hay y de las compritas que yo me hice ese día del mercadillo me vine tan contenta a mi casa tan contenta dije he hecho unas compras fenomenales por aquí os pondré las fotos de que me lo he probado todo para que me lo habéis puesto y ahora dejaré las fotos por aquí y bueno pues este ha sido el vídeo si os he entretenido un rato pues me doy por satisfecha y si os gusta este tipo de vídeos como siempre os digo por favor no denme un like suscribiros suscribiros al canal que es muy importante y compartir compartir para no perderos todas estas cositas que son muy interesantes y que bueno a lo mejor vamos a nuestro mercadillo y dices anda pues mira esa camiseta fue la que enseñó Lola o esto que fue ah pues me lo había ah pues me lo había llevar porque quedaba muy mono nunca se sabe también estoy pediendo estoy esperando un pedido de Sein que posteriormente cuando me venga también os enseñaré chicas no siempre va a ser todo lo mismo bueno pues nada deciros que que me alegro mucho de haber estado un ratito con todas vosotras que os mando muchísimos besos que como siempre os quiero muchísimo a todas ya lo sabéis y que ya como siempre os digo me despido me tengo que ir y como siempre os digo chicas no me faltéis en la próxima que será dentro de muy poquito y hasta pronto hasta pronto chau